¿Qué tal? Bienvenidos a esta edición de Dailies, en el cual hablamos de algunas de las noticias más interesantes y algunas de las cuestiones de interés que han surgido durante esta semana. Y en este episodio, pues hay un tema que ha estado desde la semana pasada y pues tenemos que hablar de suscriptores. Y sí, tenemos que hablar de OnlyFans, pero bueno, eso lo vamos a checar más a continuación, más a detalle. ¿Y por qué? ¿Cómo se relacionan de esta manera? Porque a final de cuentas vamos a hacer una revisión rapidísima de detalles de taquilla para ver qué onda, cómo está yendo con los resultados. Y vamos a comparar precisamente eso con lo que está ocurriendo en otros medios, tal vez un poco más no apócrifos, pero que de la gente no habla tan en público. Y eso tiene que ver por algo que está habiendo con la revisión precisamente de las cintas más vistas en streaming. Es una revisión de Dan Murrell, que a mí me gusta mucho cómo hacer las revisiones de taquilla. Yo honestamente por eso no lo hago. Mejor que Edgar Apanko, que está más preparado que yo. Y que de hecho él sale en las noticias, tiene más credibilidad, desde luego, que este humilde creador de contenidos casero. Hablen al respecto y precisamente estuvo haciendo un comparativo este Dan Murrell acerca de qué está pasando ahorita, porque Frigga haya sido el gran éxito, porque es una película que a pesar de no contar con este IP, con propiedad intelectual ahí metida, pues básicamente para que la gente la vaya a ver. O sea, no es una película de Marvel, no es una película de Disney, no es una película de Warner. Y a final de cuentas, este ha logrado muchos mejores resultados que el Suicide Squad, por ejemplo, que ha sido un flop tremendo en cuestiones de recaudación de catilla, de catilla, perdón, taquilla. Y eso nada tiene que ver con la calidad de la película. Frigga también está muy divertida y eso tiene que ver mucho con por qué la gente ha querido ir a verla. Pero bueno, rápidamente, qué es lo que tenemos aquí con el comparativo? Pues básicamente aquí estamos viendo izquierda, derecha y estamos viendo estos son únicamente los datos que tenemos por Samba TV, que hace la revisión de algunos de los números que ellos registran. Hagan de cuenta de cuenta que es como Nielsen en el sentido que ellos tienen conteo de algunas casas, porque no cuentan todos los dispositivos que hacen streaming. O sea, por ejemplo, ellos no cuentan lo que lo que pasa en mi Chromecast, no cuentan lo que pasa tal vez en mi Roku, sino con algunas televisiones inteligentes que tienen acceso a esto. Y tenemos desde los números más exitosos que están a la izquierda hasta los que han fracasado terriblemente en números de espectadores. Estamos hablando de millones de espectadores y arriba de los tres millones 500 mil o mejor dicho, en los tres millones 800 mil. La película entre el 2020 y 2021 más vista en streaming, según los números de Samba, ya habiendo aclarado cuáles son las limitantes que tiene, pues ha sido Mortal Kombat, seguida por Godzilla contra Kong. Entonces Warner lleva una clarísima ventaja en lo que se ha visto precisamente en el streaming. Ojo, porque esto no cuenta con la taquilla que vamos a ver más adelante también con eso. Seguidos por The Suicide Squad. Después de eso ya tenemos una película que es este de Prime Video, que son los números que están en medio. El de Future War o cómo se llama? Donde sale este el Star Lord, pero para para Prime Video. Pero bueno, seguido por Soul, Without Remorse, Wonder Woman 1984, y ahí nos vamos. Y hasta el final tenemos a Black Widow con un millón 100 mil espectadores contra los tres millones 800 mil espectadores reportados por Samba. Nuevamente esto es nada más como una especie de asambleo, pero ya nos da unos números para empezar a trabajar. Y podemos hablar del tremendo fracaso que fue lanzar la película en cuestión de streaming, a pesar de que ha sido pues muy cacareada, de que Marvel siempre es exitoso, le ha ido bien en taquilla. Ahorita vamos a ver esas cuestiones, pero pues no le ha ido también en cuestiones de streaming. Claro que cabe destacar que dentro de una semana más o menos ya va a entrar dentro del servicio gratuito por parte de Disney Plus. Ya no vas a tener que pagar extra por ver esta película de Black Widow y obviamente los números van a subir, no? Pero cintas como Soul, ahí también la vemos. Precisamente está en el lugar 1, 2, 3, 4, 5, precisamente de esta lista. Es la que tenemos entre las amarillas del lado izquierdo. Está en medio con dos millones 400 mil espectadores, no? He leído mejor que hasta que Snyder Justice League, pero híjole, sí, según esta métrica no la puedo discutir, pero pues también recordamos que hay los números oficiales de Warner jamás los vamos a saber sobre esa película, aunque sí los vamos a saber en este caso con números aproximados por otras fuentes con lo que tenemos acá. Por lo pronto Zack Snyder le está ganando a Black Widow. Black Widow lo va a superar, o sea, tampoco vamos a ponernos a defender innecesariamente alguien que no lo necesita, pero bueno. Qué significa esto? Pues bueno, vamos a ver adelante más adelante qué onda con esto, pero antes les quiero hablar de algunos de los números que son interesantes, precisamente con esto que es el manejo de taquilla y cómo ha cambiado estos manejos. Vámonos precisamente a la revisión de taquilla, tanto internacional como con Black Widow, que ha recaudado 369 millones a nivel mundial. En Estados Unidos han sido 180 millones y de repente aquí pues ya veíamos que ellos sí nos hablaban de las ventas en video. Y recordamos que Disney el primer fin de semana reveló que en streaming había recaudado ciertas cantidades de dinero y números que nunca había revelado Disney lo hizo conveniencia para que superara los 100 millones. Estaba alrededor de los 80 millones, creo que fueron 79, 78 el primer fin de semana y hubiera sido catalogado como un flop si hubiera estado abajo de los 100 millones de dólares acumulados, por lo cual mágicamente se sacó otros 60 millones de la manga Disney. Pero bueno, números y truculencias. Eso a final de cuentas, pues bueno, nos habla de que Black Widow va a terminar a nivel mundial. Si llega a los 500 millones le fue súper bien, yo creo que a Penitas va a llegar a rebasar los 400 millones. Pero bueno, si nos ponemos a comparar esto con el mercado en Estados Unidos, las películas más taquilleras han sido Black Widow, seguido por la de Fast 9, A Quiet Place, Godzilla vs Kong, Jungle Cruise y Cruella. Si nos vamos a los mercados internacionales, por número de visualizaciones, sabemos que China se los lleva de calle a todos. Ni hao, Li Huan Yin, ni hao, saludos, hola, Li Huan Yin, creo que así sería, ay, todavía me acuerdo de mis clases de mandarín, con 841 millones de dólares, Tan Yengi Tan An 3 con 699, Fast 9 se lleva de calle a Black Widow en el mercado internacional con 523, Godzilla vs Kong con 367 y Black Widow con 189 en la taquilla internacional más la taquilla nacional de 180. Aún así se lo lleva de calle porque son 467 de Godzilla vs Kong contra 369. Entonces, Disney te la estás pelando a nivel internacional. La gran ganadora ha sido a Quiet Place parte 2 con 268 en la taquilla acumulada. Y bueno, esos son los números que tenemos de visualizaciones precisamente con los mercados internacionales y queríamos que, ¿qué tiene que ver esto? Con los números que vimos inicialmente precisamente con la referencia de los espectadores. Ok, está claro que no hay mucha gente que va al cine porque tenemos más opciones, tenemos streaming. Si tienes tu servicio ya contratado, mejor ves en tu casa. Te esperas aquí en México un mes para que los grandes estrenos te lleguen a tu plataforma de HBO Max, que si hiciste bien las cuentas, sacaste tu suscripción más barata, sino con Disney Plus. Te esperas también el tiempo que tengas que esperar para que no tengas que pagar por la renta premium, que no ha sido un modelo tan exitoso en este caso para Disney. Y prueba de ello no solo han sido los resultados de Black Widow, sino también lo que se viene con Shang-Chi, con la nueva película de acción de Marvel, que ha tenido muy buen voz. Ya veremos qué tal está yendo. Que a final de cuentas esta cinta no se va a estrenar de manera simultánea con renta premium. O sea, están dándole reversa a esa estrategia. HBO y Warner se comprometieron para todo el año. Jason Killer lo van a ejecutar el año que entra, por desgracia, porque creo que fue la estrategia correcta para el tiempo que estamos. Pero pues obviamente él tenía otro tipo de visualización con el negocio. Es algo que se iba a acelerar. Pero quienes digan que el streaming se va a comer el cine y las ganancias, pues obviamente están mal. Y para eso, una recomendación que les tengo precisamente, que chequen el podcast, lo encuentran en distintas plataformas, de Tech1Sabus, el episodio donde habla de streaming con Peter Labusa y donde da números muy interesantes. Peter es un académico muy clavado en la historia del cine, en la economía del cine también. Y a final de cuentas, él también ha hecho una revisión muy interesante sobre los impactos y las ganancias. Recordemos algunos datos base. HBO en Estados Unidos ha sido la plataforma que más dinero recauda, que más ingresos, mejor dicho, aprovecha, porque las ganancias que tiene es también el servicio más caro. No hace que se compense por la baja cantidad de suscriptores. Disney ha carecido impresionantemente. Lo vamos a ver más a detalle a continuación. Pero a final de cuentas, este su costo es más barato. Y Peter Labusa menciona un dato que yo no me había percatado. Que tiene que ver con, claro, aquí en México ya se estrenó el servicio de Star, que es básicamente todo lo que tenía HBO. Este pasa para allá. También recordemos que muchos no contratan Disney solo por Disney, sino por la plataforma de ESPN y ESPN Plus. En el caso de Estados Unidos y Star es la oferta que empezó de manera digital. en la India. Y ojo, porque, por ejemplo, lo que costaba en sus inicios 699, 7 dólares en Estados Unidos. En teoría de ese dinero que estás pagando por el servicio de Disney Plus. Si nos vamos a las métricas con HBO Max, de los 15 dólares que recibía por suscripción, básicamente 13 dólares eran de ingresos de ganancias y lo demás iba para pagar servicios, este producciones, etcétera. En el caso de Disney, ellos mencionan que una renta digital que tengan en este caso por Black Widow, es el equivalente a cuatro boletos de cine o las ganancias que recibirán por cuatro entradas al cine en la taquilla regular. Pero hay un pequeño detalle que debido al manejo de la plataforma de streaming de Star, principalmente para el mercado asiático, en la India en particular, se está pagando la oferta con lo que nosotros tenemos acá, porque ya tienen un servicio que cuesta entre unos y dos dólares para dispositivos móviles. Y básicamente estamos lo que tú estás pagando, amiguito aquí por Disney Plus, está pagando lo que no se está pagando allá, precisamente por el costo del servicio. Entonces de esos 699 o 7 dólares, solo le estaba cayendo un dólar a Disney como ganancia propiamente. Y lo demás era para pagar todo y los grandes ofertas que tiene a nivel internacional. Bueno, todo sea por extender los mercados, no? Porque también lo he hecho HBO aquí en México. Recordemos que tienen este tuvieron estrategia para lanzarlo la plataforma, pero de una forma en la cual este costará menos, no? Ahora bien, antes de que pasemos a lo que en realidad estoy seguro que quieren ver, vamos a hablar sobre números de suscripciones. Nuevamente recuerden que estas lecturas yo se las dejo a las personas que nos apoyan precisamente en en Patreon para que tengan los show notes. Y nada más para rematar los números, estamos viendo este es un artículo reciente, es del 22 de agosto, precisamente por Bloomberg, por parte de Lucas Shaw, que habla de que HBO Max está a punto de perder 5 millones de clientes y no le preocupa. Por qué? Porque final de cuentas están buscando un tipo de expansión más generalizada y están estableciéndose como una plataforma que a final de cuentas ellos tienen mejor calidad que todas las demás. Háganle como quieran, pero el número que me interesa aquí es que en este momento HBO Max tiene 67.5 millones de suscriptores y como ya vimos ahorita, aparte de eso tiene que ver por las gentes, las gentes, perdón, por las personas que ven en el catálogo de streaming la oferta que tienen. Al principio, cuando se anunció la lanza de todas las películas de HBO, perdón, de Warner Media dentro de HBO Max, hablábamos que la oferta no era tan fuerte, que teníamos muchas cosas que no despertaban el interés. La siguiente película que despierta mucho el interés es precisamente la de la de Matrix 4. Pero antes de eso, por ejemplo, Reminiscence fue un tremendo flop y esa era de las que la mandas a la plataforma. No hay problema y de hecho ni aparece en las listas de las películas de las 50 películas más vistas en el streaming, porque creo que nadie ni sus productores la querían ver. Pero bueno, entonces estamos hablando de que en este momento HBO Max tiene 67.5 millones de suscriptores a nivel mundial. Eso es lo que tienen comparando con otras plataformas. Bueno, tenemos aquí los datos de Disney con su reporte del segundo trimestre, que es el número más actualizado. Vemos que tiene 116 millones de suscriptores. Nos vamos con Netflix para tener un comparativo. Está perdiendo el mercado a nivel de Estados Unidos y Canadá, pero está ganándolo a nivel mundial. Agregó 1.5 millones de suscriptores y Netflix a nivel tiene a nivel mundial tiene 209 millones de suscriptores. Son los que todo mundo está tratando de alcanzar. Disney es el que se ha aproximado de manera más acelerada, pero va a llegar a un punto en el cual ya no puede expander porque también ya son demasiados servicios. Ahí tengo a mis cuates que se han estado queje y queje y queje porque tienen que pagar por estar, por ver los Simpsons y son los mismos que decían que ya no veían los Simpsons. Entonces bola de hipócritas. O sea, también para qué se hacen? Pero bueno, estamos hablando de números de suscriptores. Repito los números porque ahora sí vamos a hablar de OnlyFans. Son 67.5 millones de suscriptores de HBO Max, 209 millones de suscriptores de Netflix y 116 millones de suscriptores de este de Disney. Ok. Qué pasaría cuando nosotros estamos comparando precisamente esto con los números de suscriptores que tiene OnlyFans? Es una plataforma que estuvo que ha sido muy popular, no tiene aplicación en dispositivos móviles. Tú lo veías con tu página web. Hay personas que se robaban el contenido porque mexicanos digo perdón, porque piratas y gente que no no creen pagar por los esfuerzos o las o las chichis de alguien más. Pero bueno, es otra cuestión y OnlyFans ha sido una plataforma que ha estado muy, muy metida con distintas polémicas. Entonces la noticia más reciente que tenemos es esta. Estoy utilizando The Verge porque me gustó mucho su titular y si no les gusta, váyanse a la Verge, digo a The Verge a ver otro tipo de noticias y nos habla de que OnlyFans dice pues saben que lo sentimos. Esta nota es de ayer. De hecho, la reporté en Daily Tech Headlines acerca de que no va a banear el contenido porno el primero de octubre. Entre algunas de las noticias que se habían especulado y esto es muy interesante. De hecho, para que tengan una una mejor perspectiva, ahorita les voy a recomendar este otro podcast para que lo escuchen. A final de cuentas, qué es lo que ocurrió? Supuestamente por manejos financieros, por gente de los bancos, se especuló mucho que era por Mastercard concretamente, que no iban a procesar el dinero precisamente que se recibiera en ingresos para que OnlyFans lo pudiera redistribuir con las personas que están en su plataforma. Porque era contenido sexualmente explícito. No sería la primera vez a Pornhub. Ya le pasó. De hecho, Pornhub, si ustedes utilizan ese servicio de y pagan por ver el contenido que hay y es almacenado, sabrán que no puedes pagar ni con Visa ni con Mastercard ni con el ruido del carrito de camotes que está pasando por allá afuera, sino que tienes que pagarlo por criptomonedas o haciendo una transferencia bancaria, porque ni Visa ni Mastercard procesarían estos pagos. Se especulaba que era una cosa similar a lo que estaba pasando con OnlyFans. Ya por ahí ya dijeron que no. Esto en realidad no tiene nada que ver con eso. Pero sin embargo, después de que se hace el anuncio de que ya no iban a en OnlyFans a ofrecer este tipo de contenido, había tres razones por lo menos por lo cual esto se estaba contemplando. Una era de que sabes que necesitamos procesar pagos, necesitamos generar ingresos. Y si no podemos hacerlo de esta manera a través de los bancos, prácticamente no creo que los millones de suscriptores que ahí les veo el dato, son 130 millones de suscriptores los que tiene OnlyFans comparados con los 67.5 millones de suscriptores de HBO Max, pues se los lleva de calle, se va prácticamente casi al doble. No llega al nivel de Netflix, pero también tenía más suscriptores que Disney Plus. Déjenme, corrijo la nota porque si no voy a equivocarme más veces al mencionarlo. Entonces básicamente si OnlyFans a nivel mundial tiene más suscriptores que Disney Plus, ahí tienen a dónde está la gente que no van a ver las películas, que no van a ver el streaming que ya tienen contratado, pues van a verlo, pero precisamente otro tipo de contenido. Entonces, qué es lo que ocurre cuando se anuncia esta noticia? Que esta es una de las casas de las causas por las cuales este OnlyFans lo estaba lanzando. Hay una segunda causa que tiene que ver con una investigación que se ha estado haciendo entre por ahí está la BBC. Por aquí debo tener la nota ahorita se los menciono, se los ilustro que habla acerca presente. El lado oscuro de OnlyFans y por qué cambió tras una investigación de la BBC escrito por esta es la sección de BBC Mundo y que tiene que ver precisamente con el tipo de contenido que está almacenado en esta plataforma. Y había cosas que eran desde ahora sí que es explotación donde una persona le pagaba a otra persona a una persona que vive está en situación de calle por tener sexo frente a la cámara. Había servicios de prostitución, bestialidad y material que parece ser incesto y también había hasta pornografía infantil, se alegaba los servicios precisamente de monitoreo de este contenido eran insuficientes y pues a final de cuentas este era una inversión que en OnlyFans no estaban dispuestos o no podían tal vez hacerla para para mantener la plataforma. Dijeron sabes que a la fregada ya no vamos a tener este tipo de contenido acá y sería la segunda razón por la cual este pudieron haber anunciado el cierre que después ya se echaron para atrás. Ahorita vamos para eso y la tercera razón ya que no es no tiene que ver tanto con el manejo de los pagos y que no tiene que ver tampoco con el manejo de 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 materiales cuestionables que se estaban proyectando dentro de la plataforma. Es una teoría de conspiración que tenemos algunos cuates y era de que bueno este Tumblr fue una plataforma que también este censuró el contenido obsceno. Después fue adquirido por Pornhub, pues teoría de conspiración tal vez Pornhub quería adquirir esta plataforma y de esta manera tener un dominio sobre sobre las ofertas pornográficas y sexualmente explícitas en todo el mundo. Es teoría de conspiración, teoría chaira y lo digo yo si yo la dije soy chairo, tecno chairo, no hay bronca, no lo veo como ofensa. Este a final de cuentas este pues es una especulación que se tenía, pero tenía que ver más con los manejos financieros. Entonces qué es lo que ocurrió precisamente en un comunicado de de prensa? El presidente de OnlyFans dijo de que pues saben que no vamos a suspender las cuentas que 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 muestren material sexualmente explícito y vamos a ver este qué onda con los creadores. Pero una cosa que sí se vio y esto lo pueden ustedes escuchar directamente en el podcast más reciente de Record Media con Peter Kafka, donde habla acerca de esto con Magdalene Taylor, acerca de que se notó una caída impresionante en los números de suscriptores. Básicamente a muchas personas les cayó el 20 de que estoy aquí, pero ya no me van a ofrecer lo que quiero. Canceló mi suscripción. Muchas personas brincaron y se fueron a buscar otras plataformas para ofrecer este tipo de contenido, porque a final de cuentas de algo hay que vivir, de algo hay que comer. Este y fue interesante porque vamos a ver si se recupera OnlyFans. Entonces, de los 130 millones de suscriptores, no sé, no tengo el dato concreto, pero sí hubo una caída impresionante con el número de personas que estuvieron ahí suscritas. Estoy especulando que se fueron como que a los 8 millones, 8 millones, perdón, 80 millones. Aún así tuvieron más suscriptores que HBO Max, pero bueno, esa es otra triste y trágica historia. Ahora bien, para que tengan un seguimiento acerca de esto, voy a dejar algunas cuantas lecturas sobre precisamente. Esta fue una de las primeras notas. Esto fue por parte de Variety. Vimos cómo evolucionó la nota, porque esto fue el 18 de agosto, cuando se decía que se iba a banear este contenido. Y la nota de ayer nos dice que ya no, ya no lo van a banear. Pero ahora bien, tenemos otros detalles. Esta es una nota muy interesante del New York Times que nos recuerda. Ahí vemos a una actriz conocida que OnlyFans no únicamente alberga contenido, valga la expresión, porno dentro de su plataforma, sino que a final de cuentas tiene otro tipo de contenido y es verdad. Hay actores y hay deportistas que ofrecen contenido solamente para sus fans, haciendo mención a la plataforma. Pero también recordemos que la mayoría del contenido que se ofrecía tenía otro tipo de expectativas. Entonces dejo la liga para que lo puedan revisar con toda la confianza del mundo, para que lo puedan checar. Y también tenemos otras dos últimas lecturas, una más académica y la otra que sí es para los que quieran revisar, lo que tiene que ver directamente con la cantidad de personas y el tipo de contenido que se estaba almacenando y las implicaciones que tiene precisamente con el contenido de OnlyFans. Dentro de la plataforma, a los creadores normalmente se les da el 80 por ciento de los ingresos generados. Este y la respuesta básicamente es que aquí es lo que tenemos por parte de Time. Algunos de los bancos están diciendo que ser que rechazan a procesar este tipo de contenido, los ingresos generados y aquí tenemos una entrevista que están citando precisamente con donde se mencionan algunos de los bancos. Entre ellos tenemos JP Morgan Chase, Metro Bank y BNY Mellon, los cuales de a tiro bloqueaban, se bloqueaban como intermediarios y no procesaban los pagos. Aquí vemos precisamente donde se recalca precisamente lo que, por qué surgió este tipo de bloqueo. Fue porque una investigación del New York Times encontró material de, ahora sí que de abuso sexual y de abuso a menores en Pornhub y por eso es que Mastercard y Visa prohibieron el uso de sus tarjetas en ese sitio el 20 de diciembre. En respuesta, Pornhub removió todo el contenido, hicieron una limpieza esperamos que eso pase también con OnlyFans y Mastercard después dijo que iba a tener mayor control con el tipo de manejos. Ahora bien, ahorita vamos a ver el reporte que se está mencionando. Hace poco OnlyFans publicó su reporte de transparencia para saber qué es lo que está pasando con la compañía y nos menciona que han tenido únicamente 783 solicitudes por información por parte de la ley distintas agencias para saber qué onda con su contenido. Y precisamente eso lo podemos encontrar aquí. Este es el reporte que nos habla de cuántas investigaciones están en proceso, cuántos casos han sido cerrados, cuánto se sigue esperando información por parte de quien se solicitó y cuántas personas ya recibieron la información solicitada. Principalmente en Reino Unido y en Estados Unidos es donde han tenido mayor número de solicitudes de material. A nivel mundial han sido 783 las solicitudes de datos para continuar con investigaciones y como mencionaba, principalmente fue en Estados Unidos donde esto estaba. Entonces el reporte también lo ligo y está muy interesante para revisarlo porque también aquí estamos viendo la cantidad de posts que fueron removidos dentro de la totalidad que se estuvieron haciendo. También el total de cuentas que fueron creadas en OnlyFans nuevamente para entender la magnitud de la plataforma y el impacto. Porque hablamos del streaming en Netflix, hablamos del streaming de HBO, hablamos del streaming de Disney Plus, pero honestamente OnlyFans se los lleva de calle a todos excepto a Netflix. Entonces pues es un servicio de streaming importante del cual tal vez no hablamos por el tipo de contenido que maneja sexualmente explícito en la mayoría de las cuentas y como somos puritanos no la mencionamos. No, ni madres, hay que hablar de esto porque final de cuentas es entretenimiento y bueno. La cantidad de posts que fueron removidos por las solicitudes de información o contenido que violaba las reglas y estatutos fueron 72 mil 761. La cantidad de creadores que hay actualmente son 279 mil 222. Las cuentas que fueron aprobadas únicamente en julio fueron 114 mil. Estamos hablando de que casi casi se estuvieron duplicando el número de cuentas en meses recientes. Actualmente, como les mencionaba, seguramente ya bajaron estas cantidades de cuentas, ¿no? Pero bueno, es un dato muy interesante. Es algo que encontré fascinante porque nuevamente dentro del contexto de la producción de contenido de entretenimiento tenemos muchas plataformas y la mayoría de las personas va a buscar lo que les cueste menos o lo que tenga aquello a lo que son más fieles o aquello que es gratuito. OnlyFans no es gratuito, aunque si son piratas sabrán dónde encontrar esos materiales. Ahí tengo camaradas que son expertos en buscar ahí las ofertas, las ofertas de materiales que hay por allá sin pagar por ellos, paguen desgraciados. Pero al final de cuentas también es no debemos de desdeñar porque sirvió también como una herramienta e incluso más útil para varias personas que sitios como YouTube. Entonces todos los que querían ser influencers pueden encontrar mayores beneficios en esta plataforma. También es cierto que dentro de la industria del porno, muchas actrices y algunos actores fueron también precisamente este sector a ofrecer sus contenidos. De repente en las noches las veías en Twitch ofreciendo este gameplays, pero de repente en la tarde y en el día ofrecien contenido sexualmente explícito en esta plataforma y ya no lo vendían precisamente a las productoras más establecidas como Brassers, por mencionar alguna. Esto también fue peculiar porque mientras que ha habido algunas actrices o talentos, voy a mencionar alguno como Madison Ivy, por ejemplo, que ya sí siguió contratando gente para que le produjera el contenido para sus OnlyFans. Hay otras que de a tiro fue pues me grabo con el celular y lo subo. A final de cuentas la gente no ve la calidad del contenido, cosa que tristemente se ha vuelto algo bastante recurrente porque la gente pues básicamente ya perdió un sentido crítico. No sé si fue por pandemia, falta de procesos neuronales o alguna otra cuestión, pero de repente ya no se prestaba tanto atención a la calidad del contenido que se ofrecía. Y bueno, consumían lo que había, aunque no fuera gratuito y lo consumían de distintas maneras. Una de las últimas razones, y se me pasó precisamente cuando mencionaba por qué los cambios en las políticas que luego se revirtieron, fue porque OnlyFans estaba, había anunciado que iba a lanzar su aplicación para dispositivos móviles y ahí es donde está la mayoría del mercado. Entonces, literalmente, para que con una mano estuvieras con el celular y con la otra estuvieras atendiendo tu negocio, pudieras disfrutar el contenido de OnlyFans de una manera en la cual tuvieras el acceso a una aplicación, pues no tenías que ofrecer este tipo de contenido. Entonces, como eso estaba baneado, era una de las posibles causas por las cuales tuvimos este revés. Es una historia que está evolucionando, está yendo de aquí para allá, pero nuevamente no es únicamente para menospreciar, en este caso, el tipo de contenidos que ahí se ofrecen, porque ya vimos los números y ofrecen un chingo de contenido a un buen de usuarios y superan, ya se los dije, solo están abajo de Netflix, de ahí en más, superan a todas las demás plataformas. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de esto? Déjenlo en sus comentarios. ¿Son suscriptores a alguno de estos tipos de servicios? No únicamente OnlyFans, sino también HBO Max, por ejemplo. ¿A cuáles se suscriben? ¿Por cuáles sí pagan? ¿Cuáles consiguen en Pirata? Déjenlo ahí en los comentarios, con gusto lo leemos y podemos discutirlo más adelante. Y me despido, no sin antes agradecer a quienes nos apoyan con sus suscripciones en Twitch, entre ellos Marcador00, Mapache708, Pepe Ruilova, Barbas Poéticas, LF Macías, Jaime Rosales, Cris Latte y Fernando Alonso. Ellos nos apoyan en... Tienen una cuenta de Prime Video, la asocian con una cuenta de Twitch, se suscriben a este canal una vez al mes y a nosotros nos echan la mano, a ellos no les cuesta nada y desde luego que también agradecemos a los que nos apoyan en Patreon con sus suscripciones constantes y sonantes y van a ver sus nombres a continuación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.